Presenta el curso modular de instalaciones eléctricas. Módulo 1 Tarea 5 Operación 1 Empalmar tuberías Para realizar esta operación se necesitan las siguientes herramientas, instrumentos, materiales y equipos. Arco de sierra Lima de media caña Tubos de PVC Wincha métrica Lija Pegamento Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad empalmar tuberías para alargar su longitud o cambiar de dirección en su tendida. Limpie los extremos de los tubos a unir, quitando todas las impurezas que pueda contener. Eche pegamento untando en el interior de la campana y en la parte exterior del tubo a unir, extendiéndolo en forma homogénea y en cantidad adecuada. Luego, empalme los tubos introduciendo el tubo en la campana a presión, hasta que penetre en toda su longitud. Observación No gire el tubo no gire el tubo que ha sido insertado. La distancia a introducir no debe ser menor a tres cuartos de la longitud de la campana. En empalmes lineales no es necesario usar pegamento, solo en curvas y salidas a caja. Curso modular de instalaciones eléctricas Módulo 1 Tarea 5 Operación 2 Fijar tubería Para realizar esta operación se necesitan las siguientes herramientas. Instrumentos Materiales y equipos Plancha de batir Martillo de uña Arena fina Cemento Conectores y campanas Pegamento Clavos Brocha Una batea Equipos de protección personal Esta operación tiene como finalidad unir tubos a las cajas galvanizadas mediante conectores para proteger el aislamiento de los conductores al fijar tuberías con mortero. Embuta la tubería conectando la tubería a la caja con un conector usando pegamento. Sujete las tuberías introduciendo clavos en forma de X a distancias de 70 a 80 centímetros aproximadamente, utilizando un martillo de uña y cuidando no dañar la tubería. Luego, tape las cajas y tuberías, rellenando con papel húmedo la caja y el extremo de la tubería, de manera que no penetre en ellas el mortero. Fije las tuberías mojando las ranuras, utilizando una brocha y aplicando mortero en las ranuras de trecho a trecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!